hola el día de hoy vamos a ver este esta tercera parte de los chiles que van como van hasta ahorita este bueno aquí tenemos un trinidad de scorpion moruga blend este va bien la verdad este es un no es un chile trompo este este aquí si es un machito este también este color de las hojas bien este es un scorpion botte trinidad de scorpion botte este es un habanero otro habanero antillas más chiquito es un black cuban que igual hemos cortado aquí para hacerlo argustivo este es un calypso yellow es si se fijan es la altura del chile es demasiado baja cuando ya está lleno lleno de flores literal este bañado de flores este aquí ya se abrió una este después en el otro vídeo este mostraré otro más grande este que ya tiene chiles este bueno más bien me refiero más grande a edad porque de hecho no crecen más que esto este aquí es un que es este es un habanero jaguar otro habanero jaguar y un habanero este jaguar también este es un trinidad de scorpion moruga blend otro moruga blend este es un habanero blanco habanero white este rocotilo o bishop crown si este es el rocotilo es parecido al bishop crown también tiene así una forma muy muy peculiar me encanta este tipo de chiles este y el bishop crown si se fijan son muy parecidos este el fruto también es muy parecido nada es que el este es como una campana así la campanita este con la faldilla este no este es así como recto y luego ya baja este es como un triángulo partido a la mitad no así sino de este lado así buscan en internet se me había olvidado comentarles en los otros vídeos si gustan semillas de este tipo hay muchísimos más tipos que a lo mejor ustedes conocen este como son este los que serán el lujo este los que todos los tipos de serán pocas yo una estrella en primo brain strain este quiero moruga este ser en pot white este moruga yellow esto es el tipo de chiles que no son comunes aquí en méxico este si gustan mandarme dejaré mi correo este abajo en la descripción este es alex 11 black arroba hotmail.com este si gustan hacer pedidos yo les les me mandan un pedido me diciéndome mencionando este vídeo y este yo les mando yo les pasaré la lista de los chiles donde vendrán los precios este y todo eso este con variedades nuevas de estos de este año este si buscas carolina reaper todavía no tengo este conseguir hasta el otro año tendremos este de estas semillas este todos todos los chiles que te puedas imaginar ahí viene en la lista bueno ahora vamos a esta parte aquí tenemos un habanero chocolate este está la salsa mora este es un calypso orange es también una mata baja este es un calypso yellow si te fijan uno tiene más hojas que otro tiene la misma edad es por la variación genética aquí en medio tenemos unos rabanitos este bueno ya después veremos como va el avance este este bueno hasta la próxima como ya saben ya les dije este comentenme ahí en los comentarios estará este mi correo este ya no me mandan ahí correo que tienen lista y yo se las paso sale hasta luego y